Gracias por participar en esta entrevista, hermana. ¿En qué año llegó a la iglesia? En 1962, en agosto. El 6 de agosto. El 6 de agosto. ¿Tiene algún recuerdo del hermano Roberto Salazar? Mucho, sí. ¿Puede compartirnos? Llegamos aquí el 6 de agosto. Por primera vez nos llevó a ausencia de la escuela, de la calle, de servicio. Y en el demás tiempo, el hermano Roberto Salazar, él iba por nosotros. ¿Y cuáles cargos ha tenido hermano en la iglesia? Bueno, sí, sí, presidenta. No recuerdo qué año. Pero en este tiempo fuimos a la primera convocción, que fue en Washington. Y iba yo con ese cargo de presidenta. ¿De dama? ¿Era presidenta de dama? De dama, sí. Después, tuve otro cargo de tesorera. Y enseguida me nombraron diácono y ahí me quedé. El diácono. ¿Nos puede compartir su testimonio como cristiana? Sí, yo fui bautizada en el 9 de marzo, en 1949, 59. Y fui bautizada por el hermano Oscar Trompillo. Que para mí fue un tiempo muy hermoso. El tiempo que pasé para Hernández. Y aquí estuvimos asistiendo a la iglesia y pronto nos hicimos miembros hasta hoy. Gracias a Dios que me ha concedido Dios no andar cambiando de iglesia. Para mí ha sido un placer compartir mi vida cristiana con los hermanos Oscar. Y con todos los que han estado viniendo poco a poco. Gracias a Dios, por la bendición que he tenido de mi vida cristiana. Nunca, gracias a Dios, nunca he tenido alto y bajo. Siempre he seguido adelante. Porque no veo ninguna ventaja de andarlo. Hoy sí, mañana no. Gracias a Dios por ello. Amén. Enseguida quiero decirles a los jóvenes y a los mayores, a los adultos mayores. Que sigan adelante. Que no estén con que... Si es este presidente, si es esta presidenta, con ellos voy a apoyar. Hay que apoyar a la persona que pongan de encargado de cualquier grupo. Los jóvenes que permanezcan fieles al Señor, porque es lo más hermoso ser uno limpio de las cosas del Señor. Mi hijo está a una hora de aquí y no viene a los servicios porque trabaja de noche. Pero su vida cristiana ha sido firme. Y ahora mis nietos, de igual manera, también me siento muy contenta porque todo se está sirviendo al Señor. Y gracias a Dios por ello. Ahora mi esposo fue algo muy fiel que nunca lo olvidaré. Siempre estábamos listos para estar en la iglesia. Fue entre semana, fue el domingo. Lo que queríamos era venir a agarrar un lugarcito en la puerta para comodidad en mí. Y esto se lo tomo mucho en cuenta a mi esposo y a Dios, que me chiciaron, puedo decir, con el estacionamiento, que me trataron de mejorarme todo lo que es posible. Y es la bendición más grande que he recibido de mi familia. Gracias, hermana. Dios me la bendiga.